Hola, ¿cómo están? Gracias por ver este video, yo soy Mon y el día de hoy vamos a aprender a hacer unas bolsas de mano súper fáciles y baratísimas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa y muchísimo, que siempre traigo el teléfono en la mano o el labial en la mano y no sé dónde ponerlo, si es que mi pantalón no trae bolsas o traigo un vestido o algo así. Podemos hacer diferentes diseños como tú quieras, eso es lo mejor de todo, porque tú puedes decir, bueno, yo lo puedo comprar en una tienda, por supuesto, pero a lo mejor no tienes dinero o simple y sencillamente quieres una bolsa a tu perfecto gusto, o sea, como tú quieras. ¿Qué te parece si vemos qué es lo que vamos a utilizar? Todo lo conseguí en una papelería y en una mercería, así que me salió súper barato. Lo primero que vamos a utilizar son estos protectores de hojas, son de plástico, hay delgaditos y gruesos, yo opté por el grueso para que mi bolsa quedara un poquito más rígida, más firme y son muy económicos. También vamos a utilizar foamy, de los colores que tú quieras y son tamaño carta. Fieltro, el fieltro es súper importante, esto lo conseguí en un lugar donde venden tela, se llama fieltro y yo ocupé un color negro, pero tú puedes utilizar blanco o negro, creo que son los únicos colores que hay. Hilo y aguja, en este caso yo voy a utilizar un color blanco. También vamos a utilizar velcro, esto lo conseguí en una mercería o también lo puedes conseguir donde venden tela. Este yo lo conseguí para coser o pegar, pero hay unos que traen pegamento, entonces va a ser como mucho más fácil, pero en este proyecto te recomiendo que lo cosas. Velcro, también voy a utilizar un retazo de tela, yo tenía esta tela ahí agotada y pues está linda desde florecitas, pero igual tú puedes utilizar una playera o algo que ya no ocupes y así puedes reciclar. Silicón, es muy importante, yo voy a utilizar silicón caliente y pues barritas de silicón, también puedes utilizar silicón frío. Me gusta mucho el silicón caliente porque seca mucho más rápido, pero ten cuidado para que no te quemes. Tijeras, por supuesto, botones de los que tú quieras, a mí me gustaron estos, se me hicieron como padres, pero pues hay como de muchos diseños y estoperoles. Estos tuve un buen de suerte porque los conseguí en la papelería de la vuelta de mi casa, pero los puedes conseguir también en donde venden tela o cosas de manualidades. Yo conseguí estos divinos de corazón que están súper lindos, no le hagan caso a los gritos. Y pues creo que es todo, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro protector de papel como base y vamos a cortar nuestro retazo de tela a la altura, más bien a la medida del papel. No importa que te sobre, a veces es mejor para que puedas trabajar bien. Y lo vamos a pegar en todas las esquinas. Vamos a pegar súper bien nuestra tela con nuestro silicón. Ya que lo pegamos súper bien, vamos a cortar las orillas. Todo esto que nos sobra, lo vamos a cortar. Checa que quede súper bien cortadito y con no sobre nada. Ten cuidado de no cortar el plástico. Ya que lo tenemos así, vamos a utilizar nuestro fieltro. De igual manera lo vamos a cortar al tamaño de nuestro plástico. Como ven, igual dejé un poquito de espacio y vamos a pegarlo igual que pegamos la tela encima. Igual, cortamos los sobrantes con unas tijeras. Ya que está perfectamente bien cortadito, tenemos nuestro fieltro y nuestra tela. Lo único que vamos a hacer es doblarlo como un sobre. Súper bien dobladito. Y te tiene que quedar algo más o menos así. ¿Ves? Y lo que vamos a hacer es pegar estas orillas. Nada más. Hasta donde llega la punta de los dos lados con el silicón. Ya que está súper bien pegadito, te queda algo más o menos así. Y aquí tienes el espacio para meter tus cosas. Y ahora vamos a utilizar el fieltro. El fieltro. ¡Dah! No. El velcro. Y si te fijas, vienen dos partes. Entonces, vamos a medir más o menos hasta donde quieres que cierre tu bolsa. Yo quiero que cierre súper bien. Entonces, vamos a hacerlo como de este tamaño. No hasta el final. Y lo cortamos. ¿Ves? Y hacemos lo mismo con la otra parte. El pegote este. Y esto lo que vamos a hacer para que no se despegue ni nada. Intenté pegarlo, pero la verdad se despega. Entonces, lo que vamos a hacer es coserlo. Unas cuantas puntaditas en las esquinas. Y en las orillas de aquí. Y va a quedar súper bien fijo para que no se despegue y no se te caiga nada. Y listo. Así queda. Súper bien cocidito. Digo, yo sé que tú lo puedes hacer mejor que yo. Pero, así queda nuestra bolsa. ¿No? Lo que podemos hacer es decorarla un poco con los estoperoles que les dije. Yo conseguí estos de corazoncito. Entonces, podemos ponerles más o menos así y en las esquinas. Los estoperoles traen unos ganchitos que son súper fáciles. No sé si los logras ver. Entonces, lo único que hay que hacer es presionar y van a salir los ganchitos del otro lado. Si hay que presionar bastante porque recuerda que tiene que traspasar el plástico y aparte el fieltro. Entonces, pero quedan súper bien puestos y ya únicamente los doblas. Ten cuidado con tus uñas porque sí puede llegar a lastimar y queda así. Y no sé, puedes decorarlo como tú quieras. Puedes ponerle todo esto lleno de corazones o solo en las esquinas. Y listo. Así quedó. Pues así quedó nuestro bolso. Como ven, está súper bonito y súper práctico. Es pequeño, el espacio no es como muy amplio, pero perfecto te cabe tu celular, algún lipstick, tu polvo y un espejito que es lo básico. Y pues por supuesto dinero, ¿no? Esta es una opción. También hice más opciones. Como este, por ejemplo. Y a este le agregué una cadenita. Entonces te queda perfecto. Y lo puedes llevar así o lo puedes llevar en la mano, como tú quieras. La cadenita la conseguí en una tienda de manualidades. Este fue con la misma elaboración de este. Y también hice otro como este. Si te fijas, este es el plástico que ocupamos, es el protector. Igual, es el fieltro, nada más que metí el foamy, este es de foamy, dentro del protector. Y fue la misma elaboración y nada más lo decoré con estorperol. Y este está padre porque si se te llega a chorrear algo de agua o así, pues no le pasa nada. También hice este otro. Este es de puro foamy, es la hoja de foamy. Doblada, así, pegadita de las orillas. El moñito lo hice de fieltro y solamente le puse un estorperol en medio para que se viera padre. Y te queda perfecto y queda súper bien. Y también hice este otro. Este igual, lo único que hice, en lugar de forrar el plástico que protege los papeles de la tela, puse la tela adentro. Dí o le agrae. ¡Hola! Y lo corré de fieltro y le puse este botoncito para que pareciera como que tiene el botón que es lo que lo cierra. Bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. ¿A poco no está súper fácil y súper económico? Y puedes hacer los diseños que tú quieras. Si te gustó muchísimo y lo haces, por favor envíame una fotografía ya sea a Twitter o a Facebook. Abajito te dejo todas las redes sociales para que estemos en contacto. Y también comenta y por supuesto suscríbete para que cheques todos los videos nuevos que vayas subiendo. Y si te gusta esto que traigo puesto, que está súper de moda. Si recuerdan los overoles o los petos, no sé cómo los conozcas. Bueno, pues yo lo hice. Si te gusta y quieres saber cómo hacerlo tú también, pues no olvides comentarlo aquí abajito. O también mándamelo por Twitter o por Facebook. Yo soy Mon. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!